El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, informó que en el año 2015 nuestro país alcanzó el máximo histórico en solicitudes de patentes de invenciones y de marcas. El director general del organismo, Miguel Ángel Margaín, señaló que durante el año pasado, en el caso de solicitudes de marcas, se registraron 142 mil y se logró un total de más de 100 mil. Y anotó que el país ocupa la novena posición mundial respecto del número de marcas registradas, un puesto que los consumidores mexicanos están más orientados a las marcas. También dijo que las solicitudes de registros de inventos que se protegen a través de tres figuras, que son las patentes, los diseños industriales y modelos de utilidad, también se registraron en un número muy importante durante el año pasado.